Buenas noches Yolanda, muchas gracias. Un saludo a Carlos y a toda la teleaudiencia. Y es así, otro caso de Comisión Garrote, esta vez en la fracción El Dorado de Limpio. De no creer lo que sucedía esta tarde, justamente hoy, 14.40 aproximadamente, el nombre del delincuente es José Luis Cuenca. ¿Qué es lo que él hizo? Ingresó a una vivienda con un mazo, un importante martillo en la mano y abrió un bosquete al costado de esta casa porque él pensó que estaba deshabitada, que no estaba nadie adentro porque previamente la dueña de la casa había ido a llevar a su madre hasta un centro asistencial. Entonces él aprovecha este momento, que él creía que estaba solo para perpetrar su fechoría, abre el boquete e ingresa. Posteriormente allí se pasea por la casa, empieza a juntar algunos objetos, por ejemplo un televisor, un taladro, diferentes objetos e incluso algo muy particular que la propia víctima va a compartir con nosotros. Lo que no se esperaba, este delincuente, es que dentro de la casa estaba el sobrino de la dueña, sí, un joven de 19 años que estaba descansando en su dormitorio. Él es el que se percata de esta situación y es el que da aviso a todos los vecinos que estaban allí reunidos cerquita. Pero vamos a escuchar primero el testimonio de la víctima porque allí ella refiere con mucho dato qué es lo que se quiso robar este delincuente que actuó evidentemente de forma temeraria, podríamos decir, pero también con un poquitito de torpeza. Vamos a escuchar la nota de la víctima. ¿Dónde hizo el boquete esta persona? En el costado de la casa, en el costado con un mazo. Sí, importante el tamaño. Sí, la verdad que no porque él es un muchacho muy delgadito y habrá entrado como una víbora más o menos ahí. ¿Es quito el boquete? No, es muy grande. Pero como no tienen puertas y ustedes están en construcción, tal vez por eso quiso llevar. No, no, está la reja y la puerta, pero no se quiso tomar el tiempo por lo visto de forzar la puerta ni la reja. Sí, entonces lo más fácil fue golpear ahí con el mazo e hizo el boquete. Bueno, y querían llevar la tele aparentemente. Y muchas cosas ya tenía preparado. ¿Muchas cosas? Muchas cosas ya preparó en bolsa, con decirte que llegó al punto de la olla sucia, mi mamá iba a llevar. Por lo visto que él estaba mironeando, ya esperando el momento que ella salga para poder entrar. Porque a los 20 minutos, 30 minutos más o menos, luego que ella salió de la casa, ya nosotros no enteramos qué pasó, sucedió esto. O sea que por lo visto no tenía previsto que esté alguien todavía dentro de la vivienda. No, como nosotros presumimos, él no sabía que se encontraba alguien en el domicilio. Y estamos relacionando también un hecho anterior, el mismo hecho, donde también fueron perjudicados. Ellos esta vez se forzó la puerta trasera. Este es el relato de la hija de la dueña de la casa. Y como bien decía ella, hace ocho meses ellos habían sido afectados también porque el mismo delincuente aparentemente ingresó a la vivienda. Esto fue corroborado por una vecina que dice que lo reconoció a este joven. Él se llama José Luis Cuenca, tiene 30 años y ya tiene una orden de captura pendiente por hurto. Así que fue realmente importante que los vecinos lo hayan reducido porque él, cuando es descubierto por el dueño de casa, por el sobrino que estaba por allí, trata de huir. Sin embargo, la víctima pega un grito hacia los vecinos y vamos a escuchar cómo lo atrapan a este joven. Pero también vamos a escuchar este testimonio de las vecinas porque ellas aseguran que formar una comisión garrote allí en la fracción El Dorado de Limpio es prácticamente de vida o muerte. Escuchemos el testimonio de las pobladoras. Antes no era tanto así, pero ahora sí. En todo lado. Son los responsables, doña. Los chespiritos. Eso es lo que viene porque de pasada ya entraron ya acá a mi tía y vinieron a llevar montones de herramientas y le pillamos y mi marido, mi esposo y otros muchachos salieron y casi le atraparon. Y son los mismos, los mismos de siempre. Y no sabemos, no te podemos decir de qué barrio exactamente son, para no culpar a cualquiera, pero demasiado llabunda y nosotros ya no estamos más tranquilos. Ahora tenemos que empezar a enrejarnos cada uno. Igual si no enrejamos, como viste, hacen boquete o hacen cualquier cosa. Acá mi hijo y el muchachito ese estaban ahí afuera ellos. Y después ellos vieron al muchacho que se iba a este lado y después mi hijo se iba a ir a jugar play con en su casa del muchachito, del muchachito. Y ellos se fueron ahí y después vio que al dueño de la casa creo que vio ahí, dijo que es ladrón. Y entonces ellos se fueron y le corrieron y le gritaron. En ese herviterío ya salieron todos los vecinos. Salieron los vecinos y eso es lo que vimos. Y después ellos se fueron, entre muchos salieron y después le atraparon, se fue en el yuyal. Acá, esta parte, un yuyal inmenso. Ahí lo que entró y ahí se fueron y le atraparon. Justamente este viernes vamos a tener una reunión para unirnos toditos ya de una vez. Porque, como te digo, ya imposible. ¿Cuál es el modo operandi de ustedes? O de los chicos por lo menos que participan en eso. Y acá, más, y acá, y así, para cualquier cosa, pegar y eso es lo que se puede hacer porque otra cosa no se puede hacer. ¿No tienen miedo de ningún tipo de consecuencia de esto? ¿Y qué vamos a hacer si tenemos nosotros? Así es, vamos a tener que hacer esa ley, ellos o nosotros. Bueno, este era el testimonio de las pobladoras y hasta parece jocoso lo que ellas comentan, sin embargo, no lo es. Y recordemos que ellos están ubicados allí en la zona del Abasto Norte, cerquita de la comisaría, ni siquiera tan lejos, no son muchos kilómetros. Sin embargo, las vecinas aseveran que si bien se realiza una patrulla constante por la zona, esto no disminuye los índices de seguridad. Lo preocupante es que generalmente son los propios vecinos los que tienen que detener, por decirlo de alguna forma, a estos delincuentes. Y bueno, se hacen los llamados correspondientes de la policía, pero sin embargo, lo que tardan en llegar es el momento en el que los vecinos tienen que operar, digamos, de esta forma, con esta comisión garrote. Lo reducen a este delincuente, así como a muchos otros, los dejan en el piso. Y una vez que la policía se digna a venir, es en la patrullera donde se lo trasladan hasta la comisaría de la zona. Vamos a hablar de antecedentes en este barrio. Hace solo 22 días, otro joven fue detenido de la misma forma. Ingresó a una vivienda, trató de llevarse numerosos objetos de una de las pobladoras y fue lo mismo. Los vecinos tuvieron que operar, tuvieron que reducirlo y, por supuesto, propinarle también algunos golpes. Si volvemos a hablar de José Luis Cuenca, de 30 años, él tiene un golpe importante en la zona de la cabeza. Por eso podríamos ver que en las imágenes se notaba que tenía mucha sangre derramada en este sector de la cara. Ese es el golpe más importante que recibió. Sin embargo, ya en conversación con el subcomisario Oscar Ledesma, él nos confirmaba que no tiene nada que le imposibilite permanecer en el calabozo de la comisaría, donde ya está a disposición del Ministerio Público. Violeta, gracias por este completísimo reporte.